encontrás a un tipo en offside con una amiga única y si alguno alguna vez alguien te encontró en offside a vos vos siempre tuviste una pelea con salazar con la que no está la hermana te la pregunto por chongos igual si hubiera estado la hermana te lo recontra pregunto mas pero me acordé ahora que no está la hermana de hecho miras que bueno que yo me terminé haciendo como amigota de cami y con Luli te encontró una relación contame, contame pelea, yo estaba en esa, una vez estaba en compartimos dos hombres con Luli estaba en el Conrad y alguien me contó esta historia porque estabas vos también y Luli también y no sé quien me contó, alguien me dice estas dos están peleando por un macho, por un chongo tuvimos dos historias, una yo estaba de novia con un americano y Luli se portó mal americano, americano, vamos a ponerlo en locación era jovencita, yo tenía 20 años era jovencita, que sos ahora, tenía 20 era más jovencita era más jovencita pero no importa, 20 años, donde lo habías conocido me encantan estas historias de cuernos si vayan ustedes, no nos quedamos charlando lo conocí en Partido del Pueblo Partido del Pueblo de Gorda, en Palm Beach no, 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 lo conocí acá ah, pues no entendía, si era americano, West Palm Beach es lo más de lo más gorda es lo más de lo más lo conociste acá y empezaron a hablar, ¿hablas bien inglés? sí, qué bueno enseguida te conectaste visualmente y por el inglés me puse de novia cuéntame estuve de novia dos años ¿quién era? Sachi, Sachi dos años dos años escucha, de noviazlos largos, noviazgos largos y generalmente señores de dinero lo cual tenés muy bien muy buen ojo muy buen ojo salvo Jope salvo Jope pero igual no estuve de novia tuviste picoteando uno picotea la vida, hay que pasarla bien hay que divertirse claro estaba sotera sí está mal salvo no, salvo no, salvo es, perdón, la mejor del condado en vez de la peor es terrible lo que pasa es que tienes esa buena hija que le mete la bandina pero esta, yo soy Heidi al lado de la señora es terrible eh, 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 eh bueno, con tal edad es que la mamá no está bien por favor, no interrumpamos, llegamos a la pelea por el macho con Lunes a la sal ¿por qué te lo virló? le encontró la billetera gorda del lado derecho sí, fue él, una de las tantas cosas él era muy buen mozo, era súper atractivo y bueno, ahí hubo una seducción de parte de ambos igual, nada, en realidad yo estaba de novia con él el que se portó mal era él lógico, lógico error de dejar la computadora abierta no, error no en la casa que compartíamos error no acta fallida en la casa que compartían en qué locación eh, tortuga gorda hay tortuga te digo que esta chica no baja de esa zona gorda no baja de tortuga de zona norte bueno, Sámono, dale no, está muy bien, está muy bien y él cometió eso, me encanta Sámono y entonces estaba con la computadora él abierta se fue a jugar una práctica con sus amigos y como viste que los hombres perdón que lo diga, pero a veces no, lo hacen a propósito son de prolijos a propósito yo creo que son actos fallidos pelotú el hombre a veces te paga porque es más divertido contárselo a sus amigos que él solamente el acto en sí y vos pasaste por la compu? no, no, pasé en la computadora tenías la compu donde uno entraba, abría ni siquiera, creo que existía en Messenger en ese momento y bueno, él le había escrito un mail a sus amigos contándole ah, no ella espera, espera, espera con foto de ella señores y señores ladies and gentlemen cantamos y caballeros hola inclusive ¿qué le contaban a su amigo? ¿me la estoy ensabanando? todos con lujo de detalles mirá vos qué edad todavía dale, contámosla hoy tengo una buena onda con ella contaron como es Luli en la cama ¿por qué se pelearon ahí con Luli? ¿qué tenía que ver ella? ¿por qué te peleaste con Luli? porque yo con ella compartía comida, cenas me la compré bueno, yo compartí cena eres mi novio pero mi amor me agarra a tu novio por más que no somos amigas vos no vas a estar muy contenta pero si compartís cena podés compartir no, no vos tenés una serradilita chica no, chica la mayaina esta preguntarle de compartir no me digas que le contaba con lujo de detalles ¿y dónde se habían encontrado? en el departamento de ella en Núñez en el departamento de ella en Núñez y con todo lo que le hacía a ella había algunos detalles pero bueno, no importa ¿qué pasó? se olvidó quiero saber una sola cosa ella se disfraza se luquea, se disfraza se luquea, se disfraza así, ¿no? no la van a poner colorada se disfraza se disfraza de que se disfraza de enfermerita yo te voy a contar algo de Luli cuando nosotras trabajábamos en casa opa la lapa yo me acosté con tu novio es el año chino comienza el año chino mi amor, sabiduría yo quiero el barrio aguante los chinos cero polios callate, callate Luli mira, chao, vamos bueno, cuestión que Luli pero sos cirujano no sabe enojar Luli porque sabe que la quiero mucho pero ella era mucho de contar menos mal que te quiere de contar sus atravesuras sexuales era muy graciosa yo, graciosa contándole ¿cómo sería con redrado? que él le da una clase de economía mientras ella le hace cosas con un espejo gigante en la habitación ¿con redrado? yo no me lo imagino él ¿con redrado? sí, olvídate esperate esperá, esperá, esperá un momentito esto en el año nuevo chino 5 de febrero 4.717 este sigue años atrás esto es una consagración va a explicar como no, lo que yo me imagino es un espejo gigante en la habitación Luli mirándose todo el tiempo todo el tiempo ¿y qué? ¿lo vas a mirar a él? ¿y sacándose fotos? no, porque sí Luli ha hidrado que estaba simpático y de cosas que no sé y él la mira es la vida cualquier reflejo él la mira como se va a morir a la televisión y de pronto ella acaba con ella está enamorada de ella autosatisfacción no, no, no puede usarlo al hombre pero ella se excita con ella se excita con ella haciendo cosas ¿cuál es el otro varón que compartieron? no, ahí no lo puedo decir porque él no lo compartió públicamente yo no me puedo meter en la vida de él es conocido el chico pero te cagó no, no, no el segundo no me cagó no, el segundo no me cagó se lo disputaron el segundo no me cagó no, no, no lo puedo decir porque me pudo comer un quilombo penal no, no, no enigmático ahí no me meto ahí no me meto yo ahí lo dejaste vos ahí dejaste vos pero ahí no hubo quilombo pero no me acuerdo de cómo fue fue el primero tan entretenido que me olvidé el segundo cómo fue no entendí el primero igual lo que pasó que bueno él me fue infiel yo seguí como una tonta con él seguiste con Tamma y después nada a Loli no la quería nada pero ahora la requiero es un amor y eso ella pasó el tiempo ¿cuánto te hiciste con Loli? ¿te excitaba pensar eso? ¿o te daba bronca? no, no, no aquel me perjuraba que nada que ver que le estaba inventando a los amigos tenía 20 años y a eso nunca le creí y el segundo cómo fue no, pero ella estaba en ese momento trabajando en Showmatch y le contó a la maquilladora y la maquilladora era mi hermano ¿cómo le viste a contar? entonces después yo me enteré más tarde que si era real y después corté con el equipo vos ya sabías que era real pero en un momento donde Loli jugaba mucho con esto de los romances que sí, que no que se estaba con Luis Miguel que se estaba con uno entonces es como que yo decía bueno, por ahí estás jugando con eso estaba con Luis Miguel estaba con el tucho quisiste creer en eso muy bien vamos al segundo vamos al segundo vamos al segundo no puedo decir el nombre no, pero no importa el nombre ya estaba un par de veces con ella y cuando yo me separo pero con ella estuvo todo el mundo aquí esta chica cuántos no